Hoy estoy en sepia, estoy en sepia como lana del rey, pues soy una poeta atormentada Por eso estoy en sepia, me gusta mucho la cultura americana de los años 50, de Estados Unidos de antes, no de ahora De antes, yo soy estadounidense pero de las que ya no hay Bueno, pellos míos, hoy la verdad, uy la olla está, pero no, está re gozante, me empaché Porque piensan como si, ¿por dónde arrancamos? Chica ¿Tenés ganas de vacaciones pero a su vez vivís en Argentina y cada vez que pones para chequear precios de aviones, de hoteles, te sale un precio carísimo? Bueno, por algún motivo que desconozco, depende de qué país compres pasajes u hoteles, te va a salir un precio u otro Y desde Argentina suele estar bastante caro la verdad Entonces, si vos cambias la locación y pones que estás en otro país, lo más probable es que te salga mucho más barato ¿Cómo haces esto? Con Surfshark Surfshark es una app que hace creer a tu teléfono, tablet, computadora, lo que sea que uses Que estás en el país que vos elijas ¿Para qué sirve esto? Bueno, para lo que acabo de mencionar, o sea, para encontrar precios más baratos Pero también, por ejemplo, para si querés mirar tu serie favorita de Netflix O una película que no está en tu país Y tenés que irte a, no sé, a un país de las Europas, a Estados Unidos, a algún país de Asia o lo que sea Puedas hacerlo, poniendo ese país Además de esto, también sirve para que tu IP real no se muestre Entonces no te pueden rastrear Si hay algún hacker, algún malviviente que quiera agarrar tu información No lo va a poder hacer porque ya tu computadora va a estar protegida Protegé tu privacidad usando Surfshark Y además usando mi código, Martina Van a tener 4 meses extra Y van a poder probar esta app durante 30 días Y si no les llega a resultar o lo que sea Que sería raro, la verdad, porque funcionaba perfecto Pero bueno, si no están muy convencidos Pueden pedir que les devuelva la totalidad del dinero ¿Qué otra empresa te da esto? No lo sé, solo Surfshark Y ahora, continuamos con el video A ver, ha pasado de todo Este mundo nos da, mirá Además tenemos noticias internacionales, nacionales, de todo tipo Bienvenidos a Faranews, el noticiero de Samantha Donde entras para informarte y salís más desinformada que antes Esta vez no me voy a ir, no se preocupen Ay, el otro día estaba en una Ay, no, 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 no Pero me di cuenta, chicos Yo a veces admito Así como a veces el calletazo Ustedes a veces admito también mis errores El otro día me fui dando un portazo En el stream La verdad que Ay, no tengo ni siquiera una explicación Para dar más que decir disculpas Mirá, les dejo pisarme Mirá, me voy a poner así loco Para que me pisen como un macho Así Y además a mí saben que me encanta Me encanta portarme mal Para después ser castigada Y que ustedes me digan Te has portado mal, serás castigada Y yo con gusto Esperen que voy a prender las velas primero Pic Ahora sí No, a ver No hay tanta Explication Me daré No sé qué pasó Chicos, no les puedo Mirá como decir No tengo una explicación para dar O sea, porque fue totalmente Un poquito sobre exagerado Un poco como Martín No, no era Not necessary Not necessary Porque además después Yo Después vuelvo a entrar a la de stream Para ver O sea, para relamerme De los comentarios que hicieron Y justificarme Y decir sí Y se vienen a irme Se vienen a irme Y la verdad que no estaban todos Diciéndolo de Chen Y yo qué sé Fueron un par nada más Pero yo es como que digo Estoy hablando de otra cosa Présteme atención Era como los del fondo Basta, cállense Además después Empezan a llegar mails Diciendo Por 10 que estaban Hablando cualquier cosa La pagamos todos Y nos quedan buenos Chicos, pero esto es como la escuela Siempre Por dos que están haciendo quilombo Todo lo demás Se liga en un examen sorpresa No van a calentar de vuelta Que me vuelvo a ir No me va a temblar el pulso Así como les pido perdón Tampoco se empiezan a aprovechar Pues allá tenemos todos Actriz Fayuta Actriz Actriz Bueno Habiendo dicho esto Voy a hablar del tema Que tanto me rompieron el tuje Y que hizo que me fuera stream Porque además Ustedes me jodían con Chenia Chenia Hablá de Chenia Chenia Ya sé que Chenia me escribió Se piensa que no me entero Que no soy el primero En enterarse de todo eso Se piensa que me están dando La primicia Que hay Chenia me escribió No lo puedo creer Chenia hizo un tiktok Hablando de mí No chico Ya lo sé Ya lo sé Me entero de todo Lo que pasa que no quería hablarlo ahí Porque había preparado otros temas Y el tema de Chenia Me parecía que era Era un tema como para ¿Entienden para qué? Nada Era la olla está llena Sirvámonos Le sirvo un platito a cada uno Un platito caliente Pero necesito ese tiempo Para cada uno que pase Yo soy como Estamos en el merendero Yo estoy con la olla Con el guiso Con la cuchara Esa gigante que tienen En los merenderos Y le sirvo a cada uno el plato Bueno Déjenme que le sirva a cada uno el plato Eso es lo que quería Solamente eso ¿Está mal? Martín al bot ¿Qué pasa con el bot? Free bot Ah no Porque En un rapto de enojo Bloqueé la palabra Chenia Cualquiera que dice Chenia Perdón chicos Hay un montón que pusieron Chenia Que fueron silenciados Por el bot Perdón Con razones le ponía Chenia Yo decía Qué raro ¿Qué se está portando bien? ¿Qué les pasa a estos pelotudos? Piensa que yo me la creo Que se está portando bien Que no lo están haciendo a propósito Para hacerme enojar peor Ahora nadie me menciona a Chenia Claro Porque tenía la palabra bloqueada Con razón Ahora sí Ya pueden decir Díganlo 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 Bueno Chenia hizo un TikTok Finalmente ella sabe que existo Es como Bueno vamos a ver primero El TikTok de ella Y me encanta además Cómo se lo tomó Una reita Te digo Nos ha cerrado el tuje De una manera Chicos Muchos de ustedes Me mandan mensajes Preguntando Además perdón Me encanta que puso Chenia Debes ir al stream de Samantha Le faltó el de inmediato ¿Qué es lo que pienso Sobre el youtuber argentino Martin Sirio? ¿Pronuncia bien su nombre? Ay la vola Vamos a que haga mal los cortes Además Que siempre es como que Deje un poquito de espacio De silencio Como Chenia Cortantes Me dedicó varios videos Pero yo solo vi Fragmentos de uno de ellos Esta se hace la que vio De haber visto todo Mirá si te van a dedicar varios videos Y no vas a ver todos los videos O sea como de haber estado Saben chicos Me dio la impresión Que el señor Martin Ve mis videos En las noches oscuras Y se le agita la respiración Y se le acelera el corazón Ay cómo la amo Cómo la amo Esta es una forma Esta es una clase magistral De cómo responder Pero no, no, no Cómo la banco Mira si antes la bancaba Porque ya a Chenia siempre Pero ahora directamente Pero ha subido Pero está allá arriba Anda demasiado emocionado Según mi opinión Por cierto Gracias a él Me conocieron muchos argentinos Porque en uno de sus canales Creo que tiene más de 700.000 suscriptores Mirá cómo investigó Cómo investigó la Chenia Esta rusa más rápida Te digo Porque pienso que se hace la No, yo no vi un video Un fragmento Un video Todo Pero viene uno de sus canales Tiene más de 700.000 suscriptores Esta ya me escaneó Ya está pensando Ya sacó el vuelo Para Argentina Pero después alguien le debe haber dicho Que el señor Martin Es gay Y ahí dijo No, no, no Con esto no tengo ninguna posibilidad Justo como en marzo Abril Noté la actividad inusual En mi segunda cuenta En TikTok De repente Llegó muchísima gente Y resulta Que toda esta gente Era de los streams Del señor Martin Amo que me diga Señor Martin Ella me respeta Porque ella respeta La jerarquía Y yo Quieran que no Soy un macho Ella me ve como un gallo Ella en mí ve un gallo Claudio En donde es que estoy así Listo para pisarla Ella está poniendo así El lomo Y yo Me poso encima de ella Yo les puedo confesar Que a mí No me toca emocionalmente La crítica ajena En mi vida privada Sí soy bastante emocional Pero en cuanto a mi actividad En las redes Soy muy segura de mí misma Yo sé quién soy Sé qué es verdad Y qué es no Así que es casi Imposible Que me desconcentre La crítica de alguien Aparte El señor Martin Lo hace con humor Entre comillas Entre comillas no Con humor Xenia Más yo te amo Yo a Xenia Yo a Xenia Chicos Les voy a contar la historia Yo a Xenia La sigo hace mucho tiempo No sé hace cuánto Pero de verdad Como si les dijera dos años Pero yo Lo que no conocía Era la otra cuenta Yo la seguía a ella Porque hablaba de Rusia Y siempre Le preguntaban cosas Tipo En Rusia conocen tal cosa ¿Qué piensan los rusos De los gays De esto, de lo otro De cualquier tema Y a mí me interesaba mucho Porque es raro Ver una rusa que hable español Entonces Y como yo estuve en Rusia Y me encantó el país Es como que Re quería saber más de eso Y después No sé cómo Doy con la otra cuenta De Xenia Y ahí dije No No Esto es una mina de oro Una mina de oro Cuando la empiezo a ver a ella Tocando Viste cuando decís Full circle Siento que cerré O sea Pude completar una etapa Me quedaba un rompecabezas Algo libre Entonces ahí Ahí fue cuando dije Ya sé qué hacer con ella Tres videos Eso voy a hacer El lore de Xenia Pero ni siquiera El hate agresivo Me hiere La verdad No Pero igual No hubo hate No hubo hate agresivo Esto que no mientas Actriz falluta Que todos le ponían cosas lindas Los que le ponían Le ponían cosas lindas Si a Xenia Además acá La adoramos Nunca hablamos mal de Xenia Que no se venga a ser Esta ahora la víctima Saben yo A veces hasta abro Esos comentarios Que TikTok Filtra como ofensivos Ven que le gusta Se hace la que no Pero le encanta Le encanta Y me los leo en la mañana Cuando despierto Todo esto lo percibo Como un show de humor Y hasta me da risa Me levantan el ánimo Esos mensajes Así que chicos No le guardo rencor Al señor Martin Sirio Que siga haciendo sus videos Sobre mí Dándome más visibilidad En las redes Que te vaya bien Martín Ay Que reina que es Que reina Pero posta La amo Si antes la amaba La amo mucho más Y saben que me gustaría Esa risa falsa No para mí no es risa falsa Para mí obviamente es risa Y sí chicos Sí Yo me la imagino así Como tipo Filmando el TikTok Diciendo Me siguen haciendo conocida Y pone pausa Y de vuelta Y así Así me ama La gente que se ríe Así en TikTok Y que se ríe Como por cortes Siento que se ríe así Que es como Así ¿Saben que me gustaría hacer Con Tenia? Un stream Un Crónicas de Melmac Yo siento que ella Tiene una historia De escape De la madre Rusia Además ella No usa la palabra Creo que no usa La palabra Guerra Ella usa La operación militar especial Así que está Estarra alineada Con Putin Ojo No 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 es que esté alineada Con Putin Es que debe tener miedo Obviamente porque no podés Es re grave decir La palabra con G Siendo rusa Porque no podés volver nunca más Te declaran enemigo De la patria Y sabés qué Te quedás en México Toda tu vida Que está buenísimo México No lo digo en ese sentido Pero vos querés que vas a ver A tu familia Querés volver a la matra Rusia La matra Rusia Te llama Pero ¿saben qué me gustaría hacer? Como ella está en México Yo acá en Argentina Nos vamos a juntar Pero me gustaría hacer un stream Con ella Y hablar Y que nos cuente secretos De cómo conquistar Un hombre mexicano Cómo ser una buena chica rusa Me encantaría Me encantaría Lo que pasa es que no sé Ni cómo contactarla Porque yo siento que ella Ah, le puedo hablar por Instagram Capaz Instagram imagino que sí Porque TikTok Yo mi cuenta TikTok La perdí Como que no me acuerdo la clave Y si le escribo ahí En público Le escriben todos los tipos ahí Entonces como que no me va a leer O sea Pero capaz le mando un privado Por Instagram No sé si Instagram Lo sigo usando Porque creo que una vez entré Y tenía como una última foto No sé, en el 2012 Entonces por eso digo No tengo idea Pero si lo usa actualmente Capaz le escribo ahí Bueno Ese es tema uno Tema dos Vandalizaron la casa de Messi Chicos Yo te tengo que informar esto Esto Los futboleros que me están mirando Yo sé que estos temas De Messi les reinteresa Entonces yo les tengo que contar Vandalizaron la casa de Messi Chicos Yo no lo puedo creer La verdad Me levanté con una noticia Hoy devastadora Que igual Es como No sé Yo pensé que tenía seguridad O algo Pero claro Él no está Es la casa de Messi En Ibiza Que yo pensé Que él Claro Si estaba viviendo en Ibiza Seguramente ahí tiene seguridad Pero cuando estaba viviendo en Ibiza Obviamente no Dice Un grupo de militantes progresistas Españoles Ingresó a la casa Del futbolista argentino A romper objetos Y enchastrar algunas paredes externas Con matafuegos rellenos de pintura Además aprovecharon Para tomarse fotos En varios rincones de la propiedad Sosteniendo un cartel que decía Ayúden al planeta Cómanse a los ricos Abolición de la policía Ay Dios Además mezclan Mezclan todo Cómanse a los ricos Abolición de la policía ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Messi Con todo eso? El grupo se llama Futuro Vegetal Y reclaman la culpabilidad De las clases de la vida Altas en el cambio climático O sea Messi Mira Messi no es tanto de mi devoción En el sentido que yo No me gusta el futbol O sea Hablar de Messi O hablar de cualquier ser vivo En el mundo Me da exactamente igual O sea ¿A qué voy con esto? No es que le tengo Un respeto especial O una admiración Que me hace Defenderlo Y justificarlo Blablabla Pero ¿Qué ganas de romper Las pelotas que tienen? Porque es lo mismo Que se acuerdan Los que fueron a La Mona Lisa Y le tiraron Botes de pintura Que decía Que estaba protegida Y que Luchemos contra No sé Sí, sí, dale Sí, mira Ahora ya está Se abolió la policía Estamos todos comiendo vegetales Y se terminó Lo que sea que estás peleando Se terminaron las Mona Lisa Del mundo Ya está Mirá No hay más Es como lo más superficial del mundo Y además Apuntás tus cañones Pero pará Primero vamos a ver Que no le mostré nada Le mostré solamente esto A mí me llegás a dejar la casa así ¿Sabés? Como salgo con una escopeta Pero me meto No sé En dónde están En qué asociación están Pero me meto en esa asociación Y sabés lo que hago Un desastre Te digo, eh Los petición Y si me los como Las caritas Las caritas Mirá Tienen el corte Obviamente son de izquierda Obvio Pará Lo digo esto No lo quiero Como si yo fuera de derecha Yo no soy de derecha Pero tienen el corte ¿Qué? Es el corte No binario El corte De todas las disidencias Tenemos este corte, chicos Es este flequillo Es por acá Es por acá Todos los no binarios Feministas Gays Trans Veganos Veganos Todos tenemos ese corte Health the planet Eat the rich Abolish the police Ay, qué pesado En todos los ambientes Y acá el videíto Uhhh Además sacar eso Bueno, yo me compré Una hidrolavadora Con una hidrolavadora Eso creo que lo sacás Que además te re ese estrés A pasar la hidrolavadora Pero mirá qué ganas Qué bronca Ya te dan esto en tu casa No, qué impotencia Además, pero Están filmadas las caras O sea, no se les puede No, no digo Que de meter las presas Yo estoy Chicos, hoy Yo soy Videla Hoy No, no, no O sea Lo que pasa es que siempre Para mí El reclamo siempre está bien En el sentido que Lo que reclaman No hablo de ellas particularmente Hablo de este tipo de reclamos Siempre está bien Ni tiene un trasfondo Que está bueno Por supuesto que lo mejor Es que todos comiéramos vegetales Que los animales sean libres No la crueldad animal Yo estoy re de acuerdo Con todo eso, eh O sea, digo No me estoy haciendo El de derecha No Yo estoy de acuerdo Con la agenda 2030 Pero En todo caso Apunta tus cañones A donde tengan que ir No los apuntes a Messi Porque si vos pensás Que Messi Es el problema De el cambio climático De lo que tenga que ver Con la policía De que la gente No come tantos vegetales Y que peticiones animales Si vos pensás que Messi Es el problema Obviamente lo deben hacer Para llamar la atención Porque saben que Messi Al ser una figura Como Mundial Es como que va a tener Cobertura Obvio Va a salir en todos lados Y lo hacen para eso No es que agarran A cualquier rico random Agarran un rico Que pueda salir Que pueda salir en los medios Pero a su vez Te digo Como tiene una cosa Te digo la otra Agarrar un rico Que tenga que ver Con el problema Básicamente Que estás reclamando Yo no puedo ir a reclamar Por la abolición De la esclavitud A Susana Jiménez Porque es famosa Y se puede salir En todos lados No anda Apuntá tus cañones A alguien que tenga que ver Con la esclavitud Yo que sé Y además al quedar La cara a todo Yo si soy Messi Sabes la denuncia Que le esclavo Pero Y no te saco la denuncia Tipo denuncia penal Y las giro presas Sí Porque es como No Además Siento que son esas cosas Que hacés cuando sos muy chico Y que te sentís revolucionario Que si es con esto Cambia el mundo Mirá Si le pinto la casa a Messi Ahora más Las vacas me van a decir Así Todas las vacas del mundo Van a estar Porque mirá Ahora están vivas La soltana La pampa argentina Free vacas Las vacas están todas Corriendo ahora sí Por el campo Argentino Felices Aparte me tiraron Lo de la policía Cualquiera Es que para mí Les quedó muy grande Como la tela Y dijeron Ay Me queda como todo un espacio Acá ¿Qué hago? Hicieron todo Eat the rich Y no sé qué otra cosa más Y les sobró todo un espacio Y dijo Bueno Abolish the police Mirá Ya que estamos Además siempre La policía siempre la liga Pobre la policía Mirá Yo me voy a poner Al lado de la policía Ustedes saben Cómo soy yo Yo Arriba la chuta Abajo las putas Saben cómo es mi lema Cuando a mí me entierren Yo creo que eso En mi lápida Que diga eso Yo voy a defender a la policía Porque alguien los tiene que defender Pero es como ¿Qué tiene que ver La policía en esto? ¿Viste? No nos metas a todos En lo mismo ¿Qué tiene que ver La policía con el veganismo? Nena Me estás mezclando todo Yo siento que Es el flequillo Es el flequillo Que de repente Es como que empezás a repetir Todo lo que hay que repetir Teniendo ese flequillo ¿Viste? Están a punto de decir Viva Perón No sé Están a esto Pero sos española ¿Qué tiene que ver Perón con España? No sé No sé Pero es como Siento que te corte Es como Es el flequillo que está hablando Si quieren obligarnos a comer Solo vegetales Que se corten el pelo Como la gente No, es que igual está bien Chicos Yo fui vegana Y yo fui crudivegana Yo he pasado por todas Yo me hubiese encantado Poder seguir siendo vegano Lo digo honestamente O sea Yo sé que La crueldad animal es horrenda Tengo una dicotomía muy fuerte Cada vez que como carne No tan fuerte Como para dejar de comer ¿No? O sea Todos los días Igual Obvio ¿No? Es como una dicotomía De Ay, esto está mal Bueno O sea Es medio Es Hasta ahí llega mi conflicto Pero a lo que voy es No, más allá de las jodas Tengo O sea Es Ay, ¿por qué se termina hablando de mí? Ay Dios Me amo Me amo Me amo ¿Cómo hago para hablar de cualquier tema? Llevarlo a mí Es que yo fui vegano Entonces pude hablar perfectamente de esto Lo mejor es ser vegano Obvio Salvaríamos al mundo Todo lo que quieran Pero bueno Pero no es Messi Es el problema Y si querés hacer eso Bueno Se logra de otra forma No sé si lo lográs haciendo Eso a Messi Pobre Messi Free Messi Señor Marchín Sirio Yo tengo ese flequillo Y soy rolinga Sí, es verdad Siento que El progresismo Se adueñó De los símbolos Rolingas Es verdad eso Porque en mi época Yo tenía este flequillo también Cuando iba a la secundaria Pero no es que era De izquierda No Era rolinga Éramos todos rolingas La chochi La chochi La chochi de izquierda La chochi es Videla La chochi es Hitler Ni siquiera Como todo villero Porque el villero Nunca es de izquierda El villero es Videla Pero no Vos deberías ser de izquierda Y no se entiende mucho Pero sí Pero de repente Te tiran Como los tacheros Vieron que te tiran discursos Que decís Pero señor Que te dicen No, porque estos que están acá vendiendo Estos que están Pero sí Pero Es como es un espejo prácticamente O sea No estás mucho más arriba Que está vendiendo Y sin embargo Parece que son empresarios No sé Son los ojeros Y te defienden el campo Los amo igual Te digo La chochi Ustedes se piensan que la chochi Era progresista La chochi Odiaba a los put Odiaba Todo Todo lo que no fuera El hombre Ella solo Ella era medio gallo Y gallina A la vez Le encantaba hacer Ella como que competía Con el macho A ver quién pisaba a quién Ella era como un macho Vamos a la chochi La chochi yo también la amo Me encantaría hacer un stream con ella Martina Mirá las fotos de la novia de Garnacho Es por eso que lo llevaron a la casa de Messi Ay no entiendo Martín te podés fijar el Instagram de la novia de Garnacho ¿Quién es Garnacho? ¿Nacho? Yo pensé que habían atacado la casa de Messi Como onda al azar ¿Y la novia de Garnacho? ¿Y cómo busco a la novia de Garnacho? ¿Pueden ser un poco útiles chicos? ¿Cómo busco a la novia de Garnacho en Instagram? ¿Qué pongo? ¿La novia de Garnacho? No ¿Qué cantó la canción? Pero chicos ¿Para qué quieren que te hagas de Instagram? O sea ¿Qué tengo que ver acá? Ah Subí un post con la foto del león ¡Ah! Qué villero que es hacer esto En Dubái Encima Dubái es el país villero por excelencia Esto es re villero Darle la mamadera al león Es como Esos zoológicos Tipo el de Luján Era Ese que los cedan A los leones Y vos ves a todos los villeros Todos Con la fotito Con el leóncito así Como si fuera un bebé Ay no no Pero el nivel de villa Te juro Que tiene esta foto Pero yo no lo puedo explicar ¡Uh! Con los guanacos Con los monitos Todos en cautiverio Todos sonriendo Con los animales Que la están pasando Como el tuje Qué gracioso Qué divertido Sacarle fotos a todos los animales Que están A un animal encadenado Y mirá qué gracioso Claro nivel de villa chicos Ay no Pero es muy villero ¡Uh! Con el mono Es que el mono no puede faltar Siempre El chimpancé El monito bebé El monito bebé abrazando Pero yo digo No se le pasa por la cabeza Che Esto no está bueno Es una Obviamente No por Digo No hay forma de cerrar Estos zoológicos Porque hay todo Como que Menos en Dubái Que Dubái es el país más Que no les importa Nada del mundo Igual tampoco Como si Argentina Sí O sea acá también El zoológico de Luján Pero Vos que venís de afuera Y que sabés que esto es Es terrible Bueno Viste No sé Esto Siento que ya Todo el mundo sabe Que esto está mal Todo el mundo Siento que no hay gente Que no sepa que esto está mal La mamadera Además Que al león Lo hacen ponerse así Que obviamente Chicos A ver Hello Por supuesto que el león No se pone así Naturalmente ¿Saben la paliza Que le van a dar lado Hasta amastrarlo Para que se ponga así Para recibir la mamadera? Yo siempre que veo estas fotos Es como que pienso Cómo me gustaría que el caballo Hiciera ¿Vieron cómo a veces se ven Como en algunos videos? Tipo O las corridas de toros Me fascina Las corridas del toro Que el toro agarra Al corredor de toros No sé cómo se dice Me encanta Lo disfruto Y si petisuis el corredor de toros Lo disfruto más todavía No, no, no Es Es Ahora ¿Pero qué tiene que ver Messi Valen esto? A eso voy Ella es la novia de Garnacho Un jugador de la selección Es español Pero se nacionalizó a Argentino Y juega en Argentina No tengo ni idea quién es, chicos ¿Pero qué tiene que ver Messi en esto? ¿Alguien me explica? O sea, ¿por qué le fueron a hacer? ¿Qué? Porque simplemente porque Como no tienen casa allá Bueno, el fútbol tiene que ver con esto A cualquier futbolista Que nos quede de paso Ahora, yo no entiendo Qué se le pasa por la cabeza a la gente Cuando ya hay tanta información Ojo Si ella sale y dice Igual si deja la foto y deja todo Es porque le chupa todo un huevo Y debe pensar Redoblo la apuesta La cosa que redoblar la apuesta Es cuando Yo Redoblar la apuesta Es una cosa que yo banco muchísimo Que yo siempre digo Chicos, ante un escándalo Hay que redoblar la apuesta Pero redoblar la apuesta Cuando vos no hiciste Lo que se está acusando O cuando vos no measte fuera del tarro O cuando vos no te equivocaste En algo Ahí redoblas la apuesta Si vos te fuiste al tuje con algo Cállate la boca, ¿viste? No redobles la apuesta Yo qué sé, para mí ya fue Entonces es como Habiendo tanta información sobre esto Si ella, por ejemplo, dijera Perdón, es mi opinión No sé O sea, realmente Ya qué habrá pensado Digo Pero si ella dijera No tenía esta información La verdad que yo no sabía Que esto era cruel de animal A mí me dijeron Que este leoncito En realidad Si no lo rescataban acá en Dubái Iba a terminar Petit Suisse Porque estaba abandonado ¿Vieron que a veces te inventan? Que sabes que siempre son inventos Esa historia Y mira, justo lo encontró J.K. Árabe Al leoncito que estaba a punto De Petit Suisse Hasta que encontró J.K. Árabe Lo salvó Y lo encadenó En un zoológico de Dubái Mirá, qué casualidad Pero por lo menos Ponele que podés decir Bueno, me la creí Me la creí Caí en esta Soy una chiquilla de 20 Soy una muñeca rota De Hollywood Que tengo 20 años Caí Pero mínimamente decí eso O sea, si te caí Simplemente Soy una poeta atormentada Claro Para mí decí algo de eso Y bueno Y te creemos todos Y está ok Ahora, ¿alguien tiene la explicación De por qué Messi la ligó? Porque tiene que haber una explicación, chicos Y también yo no entiendo Que se le pasa en la cabeza A alguien que Ponele que a vos te gusta hacer esto, ¿no? Quiero sostener un leoncito bebé Y darle la mamadera en la boca Porque es algo muy natural Que estoy seguro que en la selva También hay mamaderas Y la mamá se saca La mamá leona Se saca la leche Y se la dan a una mamá de la león Y lo hace poner así Ponele que te gusta eso No te saques una foto ¿Viste? Cuando decís No te saques una foto Es lo mismo que cuando pasó Lo de esa cuerda Lo de Vanucci Con los animales Petit Swiss No hagas eso O sea ¿En qué cabeza cabe Que eso va a caer bien? Obviamente lo mejor Es no hacerlo Digo, ya sé No es que estoy diciendo Hacelo y que nadie se entere Pero estoy diciendo Si lo haces Mínimamente tenés un poco de viveza Para decir Che, esto no lo voy a mostrar ¿Viste? Porque si muestro esto Es un quilombo Es como Y menos orgullosa Sonriendo con el riff Acá al lado Y con el Pobre animal Petit Swiss Es como los villeros esos De las plazas Subiéndose a un pony Ay, sí Ay, no, no, no Sí, qué villero Subirse a un pony O la gente que se casa Que se suben a un caballo ¿Vieron? Con tipo carruaje Ay Uhhh No, no Además Porque dicen Que por la construcción De la casa de Messi Los vecinos no tienen agua No No Pero eso debe ser Medio Porque habrán cortado Un caño sin querer Chicos, no existe O sea, hay casas por todos lados O sea, ponen un caño Y ya está Eso para mí fue la excusa Que usaron las chicas Para decir Bueno, fue por esto O capaz se confundieron Y pensaron que era la casa De Garnacho Y fueron con ella Y ya O sea Uy, era la de Messi Bueno Algo habrá hecho Messi también debe comer carne Escúchame Argentino le gusta el asado A mí no me engañan, eh En Formosa Casaron uno de los últimos Yaguarete Ay Yo esa gente Pero Viste que decís Cárcel Pero te juro que siento que Además Ir a cazar Es tan villero Ay, ya estoy mucho con eso Pero es que Dale Si me decís que de última Te lo vas a comer Y es para comida Bueno Entiendo que es como Como antes Viste Fuiste criado Como la gente de antes Que comes lo que Lo que cazás Bueno Pero solamente para divertir Es como ¿Cómo te puede divertir eso? ¿Cómo te puede divertir Porque te hiciste un animal? No entiendo que te divierta eso O sea Para mí claramente Si te divierte eso Saben que yo Me cuesta mucho diagnosticar Chicos No me gusta diagnosticar a mí Pero siento que tenés Una estructura mental Cuanto menos compleja O sea Como si te gusta eso No sé Es como la policía Que reprime Pero yo saben que La policía que reprime Está incluso Como que los entiendo Más En el No, no Pero Se entiende Para No Quiero explicar lo que quiero decir Entiendo la lógica A eso voy Yo si puedo entender La lógica Del que hace algo Aunque sea algo terrible Te entiendo la lógica Y digo Bueno Por lo menos entiendo Por qué lo haces No digo que no lo comparto Pero entiendo por qué lo haces Por ejemplo Si estas chicas Me dicen que vandalizaban La casa de Garnacho Bueno Iba a entender la lógica A eso voy No es que yo lo hubiese compartido Hubiese dicho Sí hay que vandalizar No No es que comparta eso Pero por lo menos entiendo la lógica Lo que no entiendo la lógica De lo de Messi O la lógica de la policía Que reprime Chicos Para mí Si vos te metés a la policía Es porque te gusta Medio pa pa Te gusta Y querés hacerlo de forma legal Porque siento que nadie O sea Dale No es un laburo Para cualquier persona No es como ser recepcionista De un No sé De un centro odontológico Que decís Lo puedo hacer yo Lo puedo hacer vos Lo puedo hacer cualquier hijo de vecino Policía Y yo no podría ser policía La verdad Porque a veces Tenés ganas de cargarte a alguien No es que no Pero bueno Tengo ganas de hacerlo todos los días Y además No es que tengo ganas de hacerlo Con cualquier persona Y además También entiendo que la policía Cuando está reprimiendo Yo creo que ellos en su cabeza Habrías que hablar con un policía Tengo que hacer un estrés con policías Para mí en su cabeza No es Me estoy tirando contra el pueblo Pueblo contra el pueblo No lo piensan de esa forma Para mí Lo piensan con Con onda hay que poner orden Me contrataron para poner orden Como la chica Que la limpieza Me contrataron para poner orden En esta casa ¿Y qué hace? Limpiás Pasó el trapo por acá Por allí Bueno La policía hace el orden en la calle ¿Qué haces? Una bala por aquí Una bala por allá Cualquier cosa decís Bueno Pau La verdad que entrar acá Para escucharme a mí Dicertar sobre los policías Y pensar que te voy a dar Un discurso serio Sos bastante pelotuda Me imagino a ella Entrando acá Y me voy a informar Con Martín Sirio Que me va a explicar La policía Por qué es Y ella tomando nota Me imagino así Pero sos una boluda Pero para qué entras acá Pero no te das cuenta No entendés De qué va este stream Estos videos Ya de por sí arranco La intro diciendo Para news en noticiero De esa manza Donde entras para informarte Y te vas más desinformado Que antes Pero sos pelotuda No la voy a bañar ¿Saben por qué? Porque paga la plata Solamente la voy a putear Un poco Pero no la voy a bañar Porque yo respeto Lo que digo Porque la palabra La palabra Yo tengo los códigos del barrio No la voy a bañar Le piden perdón No digan ¿Por qué las están insultando? Pidale perdón ya Pidale perdón a la petera Chat Pidale perdón Que paga la plata Antes de hablar mal De alguien que paga la plata Pero así Así En los dientes Así les doy a todos Así pa Perdón Perdón Así me gusta Muy bien Me encanta como cambiando Ya están Porque saben que Si no me agarra la loca Me levanto y me voy Bueno Siguiente tema Fabiola y Alberto ¡Alberta! Bueno Turbio Turbio Todo lo que pasó ¿De dónde viene Todo este tema? Este tema Viene de todo un quilombo De un escándalo Que hubo con los seguros Que allanaron A la secretaria Alberto Fernández Ex presidente Argentina Lo digo no para ustedes argentinos Que ya saben quién es Pero yo tengo mucha audiencia Chicos Ahora soy Estoy el level El chocas Bueno Ibai no estoy Pero estoy ahí Estoy en el top 5 ya De Latinoamérica Perdón Del mundo hispano Incluida España Entonces yo tengo mucha audiencia De otros países Entonces yo les quiero contar esto Alberto Fernández Ex presidente de Argentina Nada Está ahora en España Haciendo otras cosas No sé qué Quilombo Explota todo un escándalo Con un tema de seguros Como que teóricamente Se está investigando esto Por eso nada de lo que estoy diciendo Yo lo estoy afirmando Son supuestos Que se están investigando Que puede ser cierto Como no Teóricamente hubo como Teje y maneje Para que el esposo De la secretaria De Alberto Fernández Se le dieran Se le dieran un montón de contratos ¿No? ¿Cómo se descubrió esto? Porque la llanan A la secretaria Medio de toda la vida Alberto Fernández Le secuestran el celular Yo todo esto lo sé Porque yo también fui a llanar Entonces entiendo perfectamente Todo lo que pasó a esa mujer Y empatizo con ella En ese celular Encuentran conversaciones Con Albert Con Alberto Que darían cuenta No es algo explícito No es como que él dice Sí, arregla O hace esto Pero como que Deja el camino Digamos Dejaría el camino Una cosa así Bueno Eso es lo que Lo que da pie A lo que viene ahora Esto yo lo aprendí Cuando me allanaron a mí ¿Qué es? A vos te pueden allanar Por No sé Cualquier causa ¿No? Una causa de robo Entonces te secuestran Todas tus cosas Que pueden llegar A dar cuenta Hacer como pruebas Del robo Si en eso Poner que te secuestran En el celular Entonces te empiezan A revisar los chats Para ¿Qué están buscando En los chats en realidad? No están buscando Tu conversación Con tu tía Hablando de ¿Qué voy a comer hoy a la noche? Están buscando Pruebas De que efectivamente Fuiste a robar ¿No? Como arreglar con un amigo Che, compraste Me trajiste Las sogas No sé qué El tema es que Si en esa búsqueda Del tesoro Donde en realidad Están buscando pruebas Que Fundamenten Que vos Fuiste a robar Y bla bla Encuentran Otra cosa Que capaz No tiene nada Que ver con eso No sé X Pero que no tiene Nada que ver Ahí no se me ocurre Otro delito Chicos Que no sea robo Ahora ¿Soy tan mala Para inventar estas cosas? ¿Me dicen un delito Que no sea robo? Porfa Venta de Ahí está Gracias Venta de Es el gran Entré buscando cobra Encontré oro Entonces claro Ellos buscaban La policía buscaba robo Que capaz era No sé Uno o dos años Y de repente te encuentran Que vendía Entonces claro Ahí es como La policía hace Y Hay Determinados delitos Que Puede accionar Directamente el estado Contra vos Y hay otros delitos Que se necesita Una denuncia Los delitos De Violencia Algunos Necesitan La denuncia De la persona Si la persona No denuncia Por más que vos Sepas Que bla 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 Es la típica Vieron Que muchas Personas cuentan esto Que es No sé Vos mujer Que te Llamas a la policía Mi marido me está Haciendo esto No sé Que llega la policía Abrís la puerta Vos tenés toda la cara Marcada Todo ¿Qué pasó? No no perdón Me confundí No sé qué Porque está el marido Atrás que la amenazó O algo Vieron Y que cambian el discurso De repente Y la policía Por supuesto Que sabe Si tenés la cara Marcada Por más que vos me digas Me caí Arriba la escena Pero me acabá de llamar Porque te fajaron No no Pero bueno Y si vos no hacés la denuncia Queda ahí O sea No pasa nada Es como hasta que vos no hagas la denuncia No pasa nada Bueno ¿Qué fue lo que pasó? Que teóricamente Perdón Todo potencial chicos Porque además se está investigando esto ¿No? Esto recién explotó ahora Teóricamente Fabiola Esposa de Alberto Habría mandado unas fotos Y le habría comentado Situaciones de violencia A la secretaria Con fotos Que no salieron a la luz Que no están todavía O sea Por eso son cosas que se dicen Hay que ver obviamente Que fue lo que Lo que pasó Realmente Entonces claro Explota todo Todo De repente Los libertarios son feministas De la primera hora Que eso Es como Yo cuando veo estas cosas Por supuesto que Me solidarizo con O sea Pobre la mina ¿No? Perdón Esto me estoy riendo Me estoy riendo De otra cosa No de eso O sea Pobre Fabiola ¿No? Que sufrió esto Pero Esto siempre se usa Para reto político Por supuesto De repente Los libertarios Ahora son feministas De la primera hora Todos poniendo 144 Si sufrís un episodio De violencia Es como Dale chicos O sea Y también todos Tirándole a Sobre todo a las feministas Más como ¿No? Que estuvieron Que fueron más Como combativas Como ustedes votaron esto Y ahora ¿Qué tienen para decir? Cuando en realidad Es como ¿Viste? Entiendo que Por supuesto Que es parte del folclore De la política ¿No? Que te vas a chicañear Siempre con eso Si vos te enterás Que el partido opuesto Opositor Al tuyo No sé Hace algo turbe Y obviamente Ay viste Que el tuyo no sé qué Y después cuando El tuyo hace algo ¿Viste? O sea Se entiende que es eso Pero también hay una realidad Que es Vos cuando votás a alguien Por supuesto que no sabés Todo lo que hizo O lo que puede llegar a ser O lo que sea Es como cuando te pones de novio Vos te pones de novio con alguien Y después descubrís Que te estaba engañando Con 50 personas O te robaba O te hacía esto o lo otro Y vos por supuesto eso No lo sabías antes Si lo sabés antes No te vas a enganchar Con esa persona O en el caso de un presidente O de lo que sea No lo vas a votar A nosotros como argentinos Nos fue siempre como el tuje Y si hubiésemos sabido Que nos iba a ir De determinada forma Y no No hubiésemos votado A de la Rúa No hubiésemos votado A tantos otros presidentes O sea Es injusto Entiendo igual perfecto Que es como parte del juego Pero es injusto Que empiecen a achacar ¿No? Con Ay ustedes votaron esto Fue tu culpa No sé qué Dale Fabiola fue a contar Al Ministerio de las Mujeres Para que la ayuden Y le dieron la espalda Es que Yo El Ministerio de las Mujeres Estuve de acuerdo Con que se cree Para mí era algo O sea Realmente Yo entiendo que también Hay una agenda ¿No? De hacer ver como que Las mujeres en realidad Y los hombres son iguales Y que no existe La violencia machista Es como Hay como toda una agenda De tratar de Que no exista más Ni siquiera La caráctula La violencia de género ¿No? Para mí el Ministerio de las Mujeres Estaba bien que se creara Lo que pasa que es cierto Que Era como No sé A mí lo que me pasa Con este tipo de cosas Es que yo pienso Si funciona mal Arreglémoslo Porque a mí me parece Que está bien la idea Que existe el Ministerio de las Mujeres Y todo eso Pero en todo caso Si no está haciendo Lo que debería estar haciendo O lo hace En mucho menor medida O se dedica a un presupuesto enorme Para En definitiva Después Que se O sea Que hagan Otras cosas O cosas que no sean Tan útiles realmente Para la mujer Arreglemos eso Direccionemos bien la plata Hagamos que Hagan lo que tengan que hacer Digamos Y así con un montón De otras cosas Para mí cerrarlo La verdad que Yo no estoy de acuerdo con eso Pero bueno También es Es lo que votó la mayoría Yo qué sé Es como Como por ejemplo Cuando estuvo Mucho el tema Del inca Yo estoy súper a favor Que exista el inca Además el inca Es como que se autofinancia Pero obviamente Hay que ver Que si hay películas Que se hacen Que las miran 50 personas nada más Que también 50 personas Bueno Hay que ver Cómo hacer En todo caso O para que Esas películas Puedan tener mayor proyección Para que por lo menos Puedan recuperar Lo que se invirtió Y que no las miren Solamente 50 personas O bueno O ver qué onda Pero no hay que cerrar el inca Para mí O sea Yo pienso eso Es como lo que Porque siento que La idea está buenísima O sea Fomentar la cultura Es como súper esencial No cerrarlo directamente Bueno esto funciona medio mal Lo cerramos Porque si no así Cerramos todo Porque desgraciadamente En este país Todo funciona Como el tuje O casi todo funciona Casi como el tuje Por eso estamos donde estamos Si no no estaríamos así De mal Alberto se quiso llevar Los laureles Por la ley del aborto Cuando muchos de su partido En 2018 votaban en contra No querían que saliera En el gobierno de Macri Sí bueno La cosa que también obvio Están reflotando Un montón de cosas Yo me acuerdo la frase Que fue re desafortunada Para mí Y también la vi en su momento Cuando Alberto dijo Se terminó el patriarcado Sí creo que fue Se terminó el patriarcado No me acuerdo si fue exactamente eso Pero fue algo así Como tipo No existe más el patriarcado No me acuerdo como lo dijo Que fue como decía ¿Vos te parece que por esto No existe más el patriarcado? Bueno Voy a terminar con el patriarcado Feliz de ponerle Fin al patriarcado Bueno Cada uno tiene su frase Chicos No sé si dijo todo eso Creo que dijo una sola De todas las que están tirando Pero ese fue No me acuerdo si La frase exacta Pero fue ese La idea general Digamos Calle igual Alberto Es que Martín Si tenés tantas cosas Y todas funcionan mal Y de por sí El país está complicado Ponerle foco A mejorar esas cosas Sería priorizar cosas Que Argentina No necesita ahora Sí Yo ahí difiero un poco Porque vos sabés Que no estás hablando Más del Inca Pero andá a decirle A una mina Que la están recagando Palos Que el país ahora Necesita otras cosas Es como Ojo Entiendo lo que estás diciendo El país necesita otras cosas En el sentido de que La gente se está petici De hambre Hay trabajos de muy poca calidad Los sueldos son muy bajos Entiendo lo que decís Y tenés razón Obvio que tenés razón Pero también otras situaciones Que son Que no estamos hablando De filmar una película Entiendo que vas a filmar Una película No es una prioridad Y todo eso Pero que te c***en a palos Bueno yo creo que sí Y además perdón Pero yo creo que el Inca Para mí cumplió una función Que era muy importante En la cultura Lo que pasa es que también Entiendo que si vos No tenés capaz Nada que ver con ese mundo Obviamente a vos no te afecta Porque decís Bueno ¿Qué me importa a mí el Inca? Si nunca No sé Bueno yo capaz Era bastante más consumidor De todo eso De todo ese mundo Entonces obviamente A ver no me afecta a mí Sí porque yo no hago películas Ni nada Pero bueno Pero puedo entender más El valor que tiene Pero por un tema también De experimentación personal O sea como que tiene que ver Conmigo La cultura Pero esto para mí Es medio parecido a Cuando estaba el tema Del aborto Que mucha gente decía Los que estaban en contra Decían bueno Pero si vos querés abortar Está perfecto Pero hacelo con tu plata ¿Por qué tengo que pagar yo el aborto? ¿No? Que decía un montón de gente Y todos como aplaudan Sí es verdad Es verdad Pero por otro lado Con ese mismo razonamiento Todo lo demás Lo que podemos decir es Si vos te quebras una pierna Y no tenés plata para pagarlo Lo lamento Yo no tengo por qué pagar Que vos te quebras la pierna en la calle ¿Qué me importa? O sea sería lo mismo En definitiva A mí no me afecta Yo tengo obra social Me puedo pagar Lo que sea privado Si me quiebro la pierna Yo no voy a invitar al público Entonces ¿Por qué le tengo que pagar? O sea digo No lo estoy diciendo yo Que yo pienso eso Me refiero al discurso O sea No hace falta que vos Tengas sí o sí Que usar esa cosa Para que sea útil Para el país o no O sea Yo nunca voy a filmar una película Y voy a pedir un coso a Link ¡A Link! No es por mí Es por mis hermanas Bueno No tengo más temas Me parece Esperen que voy a abrir Mi Instagram Que yo los había publicado A los temas que iba a tratar Ah Maduro prohíbe Whatsapp Bueno No no hay mucho Era eso Maduro prohíbe Whatsapp Que me parece una locura Que él Y filma como en su En su celular Cuando una cadena nacional Dice Miren cómo desinstalo Whatsapp Y desinstalo Whatsapp Y todos desinstalen Whatsapp Porque en Whatsapp Se están organizando Todos para que lo derroquen Entonces como No 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 Afuera Whatsapp Afuera Fuera del país Fuera de Venezuela Fuera de Venezuela Esperen un segundo Que voy a agarrar un poco de agua Que me olvidé de traer Me de ajo cuando toma agua En su botella de plástico viejo No no es botella de plástico Son todas botellas nuevas chicos No Yo que se acaba la botella La tiro la botella Y tengo otra botella No te baneo Porque pagas la plata Pero no ¿Por qué me decís eso? Ahora me da cosa O sea no es una botella de plástico viejo O sea no es que la recargo Ya sé que te referís a eso No la recargo la botella Ves que tiene Además el plastiquito está nuevo O sea no es Cuando vos recargas la botella El plástico este está todo desvencijado Piensan que no los leo Chicos sí los leo No pongan cualquier cosa Que me hieren Y cuál es el problema Si además recargo la botella ¿Sabés los años Que yo recargaba la botella Porque no tenía plata? Cuando iba al gimnasio En Huracán En la avenida Caseros y La Rioja Que no tenía un mango Y tenía que llevarme botellita de agua Porque no tenía plata Pero tenía sed Porque tenía que hacer Porque hacía gimnasio Entonces llevaba la misma botella Que sabés el olor a mierda Que tenía el pico De todas las veces Que yo tomaba Tomaba, tomaba Y la saliva ¿Sabés? El olor a mierda Que yo esté acá viva Es un milagro Se viene el portazo A esto A esto el portazo A esto Pero no, no, no No les voy a dar el gusto No les voy a dar el gusto Yo vine aquí para quedarme Además saben que vi Que ayer O antes de ayer Ibai también dio portazo Se puso a insultar a todo el chat Y cómo los insultó Mucho más que yo Agradecidos deberían estar De cómo los trato yo De bien Todo lo que dijo Ibai Ahí se levantó y se fue Directamente antes de decirle Chúpeme la polla Y cosas Que dicen los españoles Hablá de Luli Salazar Que le da pastillas a la hija Ay, hablando de pastillas Miren lo que me compré No sabía que existía esto Yo empecé a tomar vitaminas De todo tipo Y me compré un pastillera Que es re cómodo Porque yo antes tenía Todos los blisters en la mesada Entonces todas las mañanas Como Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Y ahora no Claro, son seis días Seis pastillas Bueno, seis no Somos como veinte pastillas por día Tengo la pastilla De la vitamina C Ay, soy muy de viejo Muy de viejo meado Y a tener el pastillero Soy una abuela Directamente Tengo la vitamina C La D Porque yo no tomo sol Y me enteré Que necesitas la vitamina Igual Yo no tomo sol Desde nunca Desde los veinte años Que no tomo sol Entonces tengo Vitamina D Vitamina C Glicerina Glicerina Algo glicérgico Algo así Magnesio Y vitamina B12 Todos los días La B12 no Una vez por semana Hierro Hierro no Hierro no Porque yo como bien con hierro Bueno, bellos míos Esto ha sido Farah News El noticiero de Samantha Donde entras para informarte Y salís más desinformada que antes